Es de recordar que el Consejo Nacional Electoral designó fechas para el proceso de reparación donde aquellos partidos que no alcanzaron la totalidad de rúbricas para su validación pudieran hacerlo en una segunda jornada. Debo decir que, a Dios gracias, a nivel nacional logramos consolidar al partido nuevamente porque logramos validación en dos estados. En el estado media, por supuesto, fue el tercero que se validó a nivel nacional y aquí en el municipio de Alberto Adriani obtuvimos cifras muy extraordinarias porque inclusive nosotros el sábado, debo decirlo con mucha responsabilidad, fuimos objeto de saboteo y de violencia por parte de factores del oficialismo quienes se presentaron de una forma bien violenta, inclusive con armas de fuego que están en video, que se lograron grabar allí y eso hizo que durante casi dos horas el proceso estuvo suspendido y gozamos de una sola máquina también. Pero sin embargo logramos 1.163 validaciones en el municipio de Alberto Adriani lo que además nos convierte como el municipio mejor posicionado en el estado media en cuanto a validaciones de COPEI. Destacó la participación y el apoyo brindado por la mesa de la unidad democrática así como de la militancia copellana por el respaldo ofrecido. Nuestro militante, simpatizante y amigo que nos dieron la confianza nuevamente de derrumbar el partido a las mejores élites donde nunca debimos haber pasado pero que ahora estamos comprometidos con la historia de 71 años de fortalecer nuevamente y posicionarnos como una opción electoral porque ahora eso nos da la posibilidad de tener nuestros propios candidatos para unas elecciones primarias y así ofertarle al municipio de Alberto Adriani, al país, nuestros mejores hombres y nuestras mujeres al servicio del poder público para la solución y transformación de nuestro país. Aseguró que mantienen los mismos nombres propuestos para ir a un escenario electoral primario. COPEI tiene su candidato propio que es nuestro presidente, el amigo Arquímedes Fajardo, nuestro presidente regional. Él sigue siendo nuestro candidato para ir a unas primarias. Nosotros desde el partido COPEI aspiramos, igual que los otros factores, que haya una primaria porque las primarias son las que fortalecen la democracia. Nosotros no creemos en imposiciones, tendría que haber un consenso, pero los consensos siempre dejan resquemores y hace que no se pueda cohesionar un buen equipo. Dijo que el partido verde irá a un trabajo de organización para consolidar las bases y estructuras que les lleve a posicionarse en los puestos de vanguardia con que se ha caracterizado esta tolda política. Lizeth Severiche, NT Noticias.